Porque la sustancia en ese tiempo no tenía tampoco este uso, ¿sí? El cannabis se utilizaba para hacer distintos materiales, el cáñamo. Las carabelas de Colón están hechas de cáñamo. La constitución de Estados Unidos está escrita en papel de cáñamo. La diversidad que tiene esta planta es tan alta que Manuel Belgrano trae semillas cuando viene de España y él escribe un manual de cultivo, de cómo cultivarla. Y además dice, específicamente dice, esto puede sacar a la gente de la pobreza. Hay mucha gente que por ahí por desconocimiento justamente empieza a tomar como que el cannabis es una droga de abuso o que es una droga que por ahí puede llegar a tener trastornos en lo inmediato. Pero es como todo, ¿no? Los medicamentos alopáticos, las benzodiazepinas, un montón de medicamentos, si se usan de determinada manera también pueden traer efectos perjudiciales. Entonces por ahí es tratar de sacar un poco el acento en la sustancia y ponerlo sobre la conducta. La conducta de abuso es lo que traería problemas, no la sustancia en sí. Entonces por ahí ese es uno de los puntos sobre los que más queremos charlar. Las propiedades son muchas, depende de cada individuo. Esto no es una cuestión tan puntual. Uno si tiene una faringitis aguda sabe que por ahí un antibiótico va a ser puntual y va a tener un efecto por lo menos en el breve plazo terapéutico. El cannabis medicinal tiene la propiedad de ser un poquito más artesanal. Es un tratamiento que trabaja en múltiples dianas, o sea en múltiples situaciones. Entonces trae beneficios para la patología propia del paciente y para las patologías asociadas. Por ejemplo la gente que está en tratamiento con quimioterapia le puede ayudar bastante a lo que es la reducción de las náuseas, de los vómitos, acompañarlo en ese difícil tratamiento. Entonces no es una herramienta terapéutica alternativa, sino que en este caso sería una herramienta terapéutica complementaria.